Bueno, nada más estoy viendo que tenemos 54 participantes en este momento Y hay más. Bueno, voy a darles una bienvenida a todos Buenas tardes, buenas noches, no se depende de qué parte del continente se encuentren De parte de Aiguas, también darles una bienvenida Pronto le cedo la palabra al compañero Arno También para que nos introduzca un poco a esto Pero muchos ya me conocen Pero igual para introducirme para nosotros Mi nombre es Alberto Cruz, yo soy de Costa Rica Pero en este momento me encuentro colaborando con Aiguas Con la oficina de Aiguas directamente en los temas de desarrollo Y bueno, este año que ha sido año complicado en el tema de la pandemia Estamos iniciando con estas actividades Esta es la primera vez que Aiguas está haciendo un curso directamente en línea Y tomamos la decisión de iniciar con la región de América Y hacer este curso en español Para comentarles, en un principio Se habían enviado las invitaciones directamente a los países Claro, como sucede con estas cosas, va saltando de una persona a otra De un amigo al otro amigo De repente publicaron en Facebook Y aún al día de hoy seguimos recibiendo personas interesadas Teníamos casi 150 inscritos Lamentablemente la licencia de Zoom no nos permite más de 100 Entonces tuvimos que cortar Pero realmente para nosotros es muy bueno que haya tanto interés En las limas paralímpicas en el continente Desde Aiguas, Arno y yo hemos estado trabajando fuerte Para promover el potencial que tiene nuestra región En el deporte Y bueno, actualmente tenemos Como les digo, vamos a tener alrededor de 100 participantes De 16 países del continente Cosa que yo creo que es un muy buen número Sobre todo que estamos buscando futuro Poder incluir nuestro deporte en los Juegos para Panamericanos Necesitamos más países participando Entonces A nivel de promoción Y transmitir conocimientos Estamos muy contentos con que haya tanto interés Y igual Nada más darle la bienvenida Espero que lo aprovechen Van a tener dos muy buenos instructores De mucha experiencia Y Bueno, necesitamos cualquier cosa para ayudar Ahorita Nada más para presentarles rápidamente Arno Schneider de Brasil Muchos también lo conocen Trabaja tanto en la esgrima olímpica como paralímpica Es miembro del comité ejecutivo de Aiguas Que ahorita también le cedo la palabra Y tenemos a John Moss Que Les va a dar la bienvenida en inglés Pero John es el Presidente de la comisión de arbitraje de Aiguas Árbitro con mucha, mucha, mucha experiencia Básicamente es el jefe de Dudu y Carol Aunque Dudu es miembro de la comisión de arbitraje también Y nos ha estado ayudando y apoyando en todo este tema Como anuncio nada más Estamos planeando una sesión más en inglés Por lo menos ojalá hacerla este año Que también invitados Hay mucha gente interesada de Canadá y Estados Unidos Que quieren participar también para Europa Y bueno También podría ser Que no en un futuro muy cercano Hagamos una segunda sesión en español Viendo que hay tantos interesados Y mucha gente que quedó por fuera Finalmente Esto va a estar grabado Y Aiguas lo va a publicar En sitio web y en YouTube para el futuro Para que puedan también repasar, compartirlo Como siempre pedirles por favor Si pueden mantener los micrófonos en silencio Para no interrumpir la presentación Lo que vamos a hacer es Si tienen preguntas Pueden escribirlas en el chat Vamos a estar revisando Y al final vamos Voy a ir yo probablemente preguntando de ahí O dándole la palabra A quien haya hecho la pregunta Bueno, Ano Le cedo la palabra Buenas noches Buenas noches a todos Para nosotros Yo y Alberto Nosotros estamos muy contentos Con todo lo que se pasa En el trabajo que estamos a desarrollar en el continente Yo pienso que Si mira lo que se pasó Durante De estos tres años acá En nuestro continente El desarrollo de Venir a una copa del mundo Para el continente sudamericano El regional de América Y también El desarrollo De más países La procura De otros países Para desarrollar Las reglas En su país Nosotros nos quedamos Muy contentos Empezamos un planejamiento Que empieza Con este seminario Pero no se queda acá Estamos En contacto De la confederación brasileña Con el comité ejecutivo De la IWAS Y toda la parte directiva De la federación internacional A desarrollar Una escuela Acá en Brasil En la ciudad La ciudad de San Pablo Para formar Entrenadores internacionales Acá Clasificadores Y árbitros En el próximo año Nosotros tenemos Cuatro cursos Planejados Uno de Arbitraje Uno de Clasificadores Y dos de Entrenadores Yo aprovecho Esta oportunidad Para Hablar Para todos Que tenemos Esta oportunidad De Poner todo eso En el desarrollo De nuestro continente Infelizmente Para nosotros En 2023 Nosotros Intentamos Poner Dentro Del juego Para Panamericanos Pero No Alcanzamos El número De países Para Tener una competencia En los juegos Con esto Empezamos A trabajar Más fuerte Para desarrollar El continente Pensamos Que en 27 Tenemos La oportunidad De poner Nuestro esporte En los juegos Para Panamericanos Y también Un objetivo Más Grande Yo pienso Tenemos La oportunidad De tener Nuevamente En nuestro continente Las olimpiadas Y paralimpiadas Y con esto Tenemos Más Posibilidad De poner Más atletas En los juegos Paralímpicos En este caso Los juegos Paralímpicos Nosotros Tenemos Que tener Un continente Más fuerte Para De esta forma Crecer Y tener Más vaga En los juegos Continente Para nosotros En la iglesia Es un placer Muy grande Poder Tener Una sala Como esta Ahora Tenemos 60 personas Desarrollar Las grimes En nuestro continente Ahora Yo voy Pasar la palabra Para John Moss El jefe Del arbitraje Mundial En La iglesia John Cuidado Comigo ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar? Sí, no problem. Bienvenido a todos. Bienvenido a todos. Bienvenido a todos. 50 personas de South America y Central America me hace muy, muy feliz. Eduardo y Carol y Carol are fantastic. ¿Quieres hacer algo de esto? 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 Yo solo voy. Carol y Eduardo son fantásticos. ¡Vamos! 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 Buenas noches a todos. Es un placer muy grande y muy grande tener 60 personas aquí en esta conferencia. y también tener dos personas como Eduardo Román y Carol Andalín que son dos profesionales muy buenos. I hope that from this and from Carol and Eduardo's previous sessions on teaching how to teach, how to coach, if we can put this all together and we can grow this program, I look forward to meeting all of you sometime in the future at some Pan American games, at some World Cups, and perhaps even at the Paralympic Games. So, welcome. Eduardo and Carol, it's up to you guys. Thank you very much. Thank you very much. vamos, perdóname porque mi español no es tan bueno así, pero voy a intentar hablar para que todos comprendan que yo hablo. Yo, nosotros, yo y Carol, vamos a hacer una exposición de las diferencias de la esgrima paralímpica para la esgrima olímpica. Nosotros vamos a acercar ahí o qué pasa dentro de la esgrima olímpica o de la esgrima paralímpica en todo el mundo. Y las principales diferencias de la esgrima olímpica y de la esgrima paralímpica tanto en la cuestión de regulamento o todas las otras cosas que se van a pasar. Voy a intentar pasar ahora las cosas que están acá. Dónde está esto? Y bueno, nosotros hicimos esta, una presentación y claro que ustedes, si quieren, pueden tener acceso a esta presentación. Nos envíen un correo. Vamos a dejar todos nuestros contactos y si quieren esta presentación o las informaciones de sitio web de AIBA y todo eso, podemos pasar todo para ustedes. Sí, sí. No hay problema. Pero... ¿Dónde está ahora el file search? Aquí está. No está apareciendo... ¿Verdad? Como va compartir este chat? ¿Vale? No está apareciendo esto. ¡Me p trauma! Voy. Yo voy a colocar la presentación acá. ¿Vale? Alberto no está prendiendo acá ¿Tiene certeza que me ha colocado como como co-host Sí está como co-host en los dos Eduardo y Dudu ¿Por qué no consigo hacer la presentación? Para las personas que están enviando mensajes ahora por el Zoom para que yo comparta la presentación les pido, voy a dejar mi correo en el final y les pido que me envíen un correo que es más fácil que yo mantener ahora listo todo que están a todos que están me pidiendo ¿Está entrando? Dudu, tenta compartir la tuya tela No, estoy intentando compartir la tuya tela la tuya tela no está entrando Vamos ver si ahora va No, no está entrando Aquí, oh Entró No, no está entrando No, no Share screen No, no está entrando No, no está 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 Vamos ver si consigo enlazar de pelo Google Drive No, no está No, no está No, no está Tiene un folder también con videos que se llama Videos Generales y SPA. Si puede descargar también en tu computadora que vamos a utilizar este también. Ok, vamos a ver cómo logramos. Pero inician con la presentación. ¿La están viendo todos? Sí, esta está ahí ahora. Está bien. Pasa el otro. Vamos a hablar un poco sobre esgrima en silla de ruedas. El curso de la AIAS. La AIAS tiene dos deportes que son muy grandes. Que es la esgrima en silla de ruedas y los rockies. Pero nosotros vamos a hablar solamente sobre la esgrima. Y los dos instructores que tengo hoy, un soy yo, Eduardo Román Gómez. Algunos de ustedes ya me conocen por el arbitraje de la esgrima olímpica, de la esgrima paralímpica, algunos. Yo fui el último presidente de la comisión de arbitraje antes de John. John me ha sustituido en el arbitraje en la presidencia. Y también soy miembro de la comisión de arbitraje desde 2013. Y Carol es árbitra AIAS desde 2016. Y fue árbitra de la Confederación Brasileña desde 2018. Pero todos tenemos mucha experiencia en todas las cosas, tanto en sudamericanos como en competiciones internacionales de la esgrima paralímpica y de la esgrima olímpica también. El próximo. Alberto. Alberto. La esgrima paralímpica empieza en Alemania en cercana de 1993 y participa de los primeros Juegos Paralímpicos en Roma en 1960. Y solamente en Tokio, en 1964, es que los logotipos de las competencias de los Juegos Olímpicos y de los Juegos Paralímpicos se colocan de forma diferente. En Roma, en el primer Juego Paralímpico, el logomarca de los Juegos Olímpicos se quedó también juntamente con los Juegos Paralímpicos. Y fue por la primera vez que los dos se tiran en la misma cirá. Vamos a ver, ahora vamos a hablar de esgrima. Carol, es usted. Bueno, una buena noche a todos. Gracias por estar acá con Osco. Hablando un poco de la esgrima adaptada, hay algunas lesiones que transforman al atleta en elegible para la esgrima adaptada. O sea, cuando tiene un poder muscular deteriorado o cuando tiene una atetosis, el rango de movimiento pasivo alterado, hipertonía, una deficiencia en los miembros inferiores o alguna amputación de los miembros inferiores. O cuando el tamaño de las piernas es distinto o cuando ha tenido una ataxia. Estos son los grupos de personas que son elegibles para hacer la esgrima adaptada. Es claro que esta persona, esta lesión puede ser una lesión que va a peorar con el tiempo. y puede ser elegible en siete ruedas y tenga en algunos años que pasar para un deporte como otros que tienen una movilidad más pequeña. Pero estas son las lesiones que transforman a la persona en elegible para elegible para elegible adaptada. Próximo, por favor, Alberto. Y como tenemos un grupo muy grande, una variedad muy grande de lesiones, no es justo que una persona que tenga, por ejemplo, una movilidad solamente de casi nada de la mano y una movilidad muy pequeña del cuadril, que esta persona sea de la misma categoría que alguien que tiene una amputación en la pierna, por ejemplo. O sea, la movilidad es muy distinta entre estas dos personas. Por eso que en la esgrima en siete ruedas tenemos tres categorías, o sea, las tres categorías tiran las tres armas, pero hacemos una división que está relacionada con la lesión de cada uno. La categoría A de tiradores es la categoría que tiene más movilidad. Son las personas amputadas y las lesiones más bajas en la columna. La categoría B son las personas que tienen una lesión en la región toráxica y por eso ya tienen una movilidad un poco más comprometida, una movilidad un poco más baja que en las personas de la categoría A. Y las personas de la categoría C son las personas que tienen la menor movilidad, son lesiones cervicales, una parálisis cerebral grave, y esta persona como no hay lo que llamamos de gancho en la mano, por ejemplo, y tiene que usar algunos cinturones para atrapar la arma en la mano, porque esta persona ya tiene una movilidad mucho más grande. O sea, no es justo que una persona de C tire con una persona de A. Y les cuento que una persona A puede tener su lesión, puede peorar, no sabemos la lesión de uno puede peorar, y esta persona puede pasar como en algunos años, algunos meses, de la categoría A para la categoría B y para la categoría C, depende de las personas que van a avaliar. Próximo, por favor, Alberto. ¿Y cómo hacemos esta clasificación? Bueno, no voy aquí a les contar mucho sobre la clasificación, hasta porque acompañé a algunas, pero no soy doctora, no soy fisioterapeuta, y como no ha dicho, vamos a tener cursos también de clasificadores. Pero es una, la clasificación es una hoja como la que están viendo ustedes, y todo eso tenemos en el sitio web de IOS. Dejamos ahí en la presentación el link para el sitio de IOS. Y este es un ejemplo de hoja de clasificación, cuando vamos a pedir para que el atleta haga algunos movimientos, y dependiendo de su score, de su puntuación, si logra hacer el movimiento bien, si logra hacer con una dificultad, o si no logra hacer el movimiento, dependiendo de la puntuación que suma este atleta, va a se quedar en la categoría B o en la categoría C. Y ahí en esta hoja también tiene como la explicación de cada ejercicio. O sea, el ejercicio número uno es que puede ir a frente y atrás con la columna sin necesitar del auxilio de los brazos, por ejemplo. O sea, todo eso va a ser el clasificador. Claro que esta persona ya va a llegar con toda su documentación del doctor de su país, con la lesión que tiene, y toda la medicación que usa, para que el doctor, para que el clasificador que va a hacer la avaliación, ya tenga una idea de qué categoría va a poner. Pero en la primera competencia de IOS, este clasificador va a hacer todos esos ejercicios con el atleta, y dependiendo de su puntuación, va a poner en una de las tres categorías. Próximo Alberto, por favor. Y claro, cuando estamos hablando de deporte paralímpico en general, tenemos que tener en la mente que las personas ya tienen una debilidad y por su discapacidad, y tenemos que permitir, por ejemplo, uno está tirando, y eso pasa mucho, la persona está tirando, y empieza a tener espasmos musculares. Y en este caso, el árbitro no es como en la FI, que el tiempo, bueno, tenemos el tiempo médico, que es 10 minutos, como era el tiempo antiguo de la FI, pero en casos de espasmos, por ejemplo, o en casos de cosas específicas de la lesión, el árbitro tiene que tener la tranquilidad y saber que eso va a pasar y tiene que dar tiempo para el atleta se recuperar, para que sea justo, para que pueda tirar de una manera justa. Claro que hay muchos atletas que van a intentar aprovecharse de esta situación y cuando, por ejemplo, están perdiendo o cuando está llegando cerca el otro tirador, está llegando cerca del 15 puntos, esto va a intentar aprovecharse del árbitro. O sea, uno tiene que estar atento a la situación para dejar las cosas la más justa posible. Esta es una de nuestras funciones como árbitros. Próximo, por favor, Alberto. Y ahí tenemos un ejemplo de una silla de ruedas y muchos me preguntan si necesita ser la silla de ruedas de la fábrica en Alemania que hace para deportes, todo eso. No. La silla de ruedas y esto también van a encontrar en el reglamento de materiales de IOS, en el sitio web de IOS, todas las especificaciones de la silla. La silla es un equipamiento como la espada, como el florete, como la yaquetilla. Y esta silla, en este caso, va a tener algunas especificaciones de tamaños y, bueno, si miran estos puntos verdes, son todos los puntos del chequeo de materiales que el árbitro tiene que mirar cuando un atleta está adentrando en la pista. O sea, se van a construir su silla en tu país, pueden hacerlo y pueden tirar con esta silla sin problema ningún en una prueba oficial de IOS, si esta silla está con todas las especificaciones que dice el reglamento. O sea, acá no es como en el caso de la espada, de las armas, de la ropa que necesita de un timbre de una fábrica internacional que ha pasado por un control de calidad. Acá en la silla van a hacer este control de calidad en la competencia y si está dentro de las especificaciones del reglamento de materiales, puede tirar sin ningún problema. Y entonces tenemos, como pueden ver, seis puntos de chequeo para los árbitros, o sea, van a poner los timbres, las personas que hacen el chequeo de materiales van a poner seis timbres en la silla y para garantizar que todo eso está, que ha pasado en el control. Próximo, Alberto, por favor. Y hay algunas sillas que están adaptadas para alguna necesidad especial de este deportista. por ejemplo, la silla, esta silla que están mirando de la izquierda en la pantalla, el tirador no logra doblar su pierna izquierda, o sea, tiene una lesión que no logra doblar y si tienen una alfombra continua, no lograría estarse sentado allá. Entonces, tiene este como un espacio para su pierna y esto es claro que pasó por el control previo de la IOS y la IOS ha permitido esta adaptación de esta silla para este atleta, o sea, ningún de sus compañeros puede tirar con esta silla. La silla es individual para el atleta. Próximo, por favor. Solo una cosa, Carol, solo para hablar un poco sobre esta silla. Todas estas sillas que son diferentes tiene que pasar tanto por la comisión de material pero la comisión de material habla también con los clasificadores para saber si esto es posible si el atleta tiene esta lesión que no puede moverse o sentarse de otra manera a no ser como está en esta silla. Esto es muy importante porque todas las cosas se hablan la comisión de arbitraje en la comisión de material y la comisión de clasificación también. Gracias, Carol. Vamos. Dale. Próximo, Alberto. Ahí. Y tenemos, bueno, las sillas van a seguir atrapadas. O sea, no es como el tenis, no es como el baloncesto. en la esgrima en silla de ruedas las sillas se están atrapadas y para atraparlas tenemos esta plataforma que en las competencias de IOS está ahí organizada por IOS. Pero si quieren pueden construir también esta plataforma en sus países. y tenemos conformaciones distintas si una persona, si están tirando destro, destro, zurdo, zurdo o zurdo destro para que tengan el ángulo del tocado ideal. Y próxima, por favor, Alberto. Y ahí vemos las tres conformaciones posibles. O sea, es la misma plataforma que podemos manejar para tener estas conformaciones distintas dependiendo de la necesidad que tenemos de quién son los dos tiradores que están en este momento en el asalto. Próxima, por favor, Alberto. Y como les conté, IOS tiene un manual también en su sitio web ahí tenemos el link del sitio web enseñando cómo hacer tu propio frame, tu propia plataforma en tu país, o sea, con pedazos de hierro y de madera puede construir y ahí tiene paso a paso, próximo, Alberto, y con videos, tiene tres videos en YouTube que acompañan este manual de cómo hacer tu propio fijador en tu país, o sea, ya puede empezar, puede construir tu silla con una silla de hospital y haciendo las modificaciones para los tamaños que IOS les pide y con refuerzos para aguantar los tiradores y puede hacer también tu fijador para ya empezar las competencias en tu país con equipamientos con equipamientos que encuentran en tus países, entonces John me ha escrito acá que tiene muchos ejemplos de fijadores que pueden ser construidos, o sea, IOS tiene uno, pero en internet pueden ver otros tipos de fijadores y otras maneras que los países encontraron de hacer los fijadores. Próximo, Alberto, por favor. entonces, cómo se ponen en la pista y ahí les cuento que por eso tenemos en la esgrimencia de ruedas tenemos el staff de pista como una figura muy importante en las competencias porque ellos van a dictar el ritmo, la velocidad de la competencia porque sin ellos no logramos hacer nada, o sea, estos que están de verde ahí en esta foto son los staffs y tienes que en los países en general son voluntarios, estudiantes que están allá para ayudar los árbitros a poner y a sacar los atletas de la plataforma. Entonces como pueden ver la silla se queda atrapada por un gancho, o sea, las dos ruedas más grandes están atrapadas por este gancho y en las dos ruedas más chiquitas hay un cinturón que pasa por estas dos ruedas, entonces la silla se queda completamente fijada en esta plataforma y si miren la pantalla en esta foto de la derecha abajo esta parte de metal yo puedo acercar y alejar los atletas después que entonces se atrapan los atletas en la plataforma se puede mover la plataforma para acercar o alejar los atletas alontan a los atletas próxima alberto por favor y esto hace todo el staff y nosotros árbitros solo hacemos la supervisión dudú cuál es el nombre del vídeo que tienen los staff dudú eduardo estamos está trabajando el mismo nombre el mismo nombre alberto tenemos un tenemos un vídeo llamado staff trabajando en la en el folder general momento está junto con la espada en las explicaciones iniciales vean el vídeo ahí sí sí esto 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 entonces miren los staff van a ayudar los atletas a pasar de de su silla para la silla de competencia y van atrapar las sillas en la plataforma este esgancho son móviles entonces se adaptan a los tamaños de las sillas porque como les he contado depende del tamaño del atleta entonces hay sillas más grandes más pequeñas y esta plataforma está lista para hacer todos estos tamaños distintos datos bien o adelante cara si Y ahí tenemos un otro video llamado Plataforma of Goals Entonces, claro que quién va a hacer este trabajo de atrapar los atletas y de poner las sillas en la plataforma va a ser los staffs, pero es muy importante acá que el árbitro supervisione todo eso para ver si la forma está bien hecha porque es la responsabilidad de todo eso es del árbitro Entonces, miren esta esta acción Bien No sé si han logrado ver pero cuando el atleta de la derecha hace el fondo la plataforma cierra Miren y esto porque el staff le olvidó de hay una 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 traba de seguridad Entonces, después que se saca la distancia mientras los dos atletas hay una traba de la plataforma y el staff se olvidó de esta traba y por eso junto todo o sea, el atleta podría caer podría acontecer una cosa más grave y esto es una obligación del árbitro de garantizar que eso no pase Ok, gracias Alberto puede volver por favor para la presentación Entonces, ¿cómo sacamos la la distancia mientras los dos atletas? Vamos a poner los dos en sus sillas la silla ya ya va a estar atrapada en la plataforma y ellos tienen que estar en el medio de la silla con la espalda recta los hombros relajados y hay un marcado que que va a tener en la próxima en las próximas slides pero hay un marcado en la ropa y también en la silla para nos ayudar a ver si están sentados en el medio de la silla o no El atleta más pequeño va a elegir la distancia mientras la distancia con el con el adversario Entonces, uno va a se quedar con los brazos rectos y con su arma en la horizontal el otro va a se quedar así y la distancia que van a medir es para la para la espada es la arma tiene que la punta de la espada del más chico tiene que llegar acá en el codo y para florete y para sale en la parte interna del codo y el atleta más pequeño puede elegir si es la tuya distancia o sea si él va a estar con el brazo en la horizontal y el más grande va a estar acá o al revés si el más grande va a estar con el brazo en la horizontal y él va a estar acá o cualquier distancia mientras estas dos es el más pequeño de de la de tamaño que va a decidir eso para la categoría C estas distancias van a cambiar un poco porque como les les conté la movilidad es reducida es muy reducida entonces para la categoría C la distancia para la espada es acá en la parte interna del codo y para el florete y para sale es acá en el en la mitad de este de este músculo acá más adentro ok la categoría C va a tirar una competencia por año de hay una una copa verdad Eduardo que la categoría C va a tirar por año en las competencias organizadas por IOS pero por ejemplo en Brasil tiran todas las nacionales que tenemos tiran también la categoría la categoría C sí pero las categorías tienen todas las pruebas nacionales acá próximo slide por favor Alberto entonces como les conté los atletas tienen que estar con la espalda recta y claro ahí tenemos que lembrar que es el más recto que logra el atleta hay atletas que tienen lesiones que no logran se quedar rectos con la espalda y tiene que bueno el árbitro tiene que percibir si este atleta está haciendo de trampa o si está realmente el más justo que logra hacerlo y tiene este marcado en la espalda y en la silla si miran ahí en este círculo rojo hay dos marcados son en la yaquetilla eléctrica y el otro en la silla y cuando los atletas se ponen para medir las distancias este marcado tiene que estar alineado después en la posición de guardia esto no es más necesario en la posición de guardia los atletas tienen que estar en el medio de la silla con la espalda recta pero van a mantener su posición de guardia pero para la distancia para sacar la distancia estos dos marcados tienen que estar alineados ok próxima por favor Alberto entonces pueden mirar en esta foto en la pantalla a la izquierda tiene ahí el staff y con el árbitro el árbitro va va diciendo cerca más cerca o más más atrás más atrás más lejos más lejos y el árbitro va diciendo eso para el staff para real la distancia justa cuando lo ideal es lo que pasa en la en la foto de arriba cuando tenemos los árbitros auxiliares que son muy importantes para esgrima en silla de ruedas que hay un árbitro para cada atleta y estos árbitros auxiliares van a garantizar que están en el medio de la silla que están con los hombros relajados y así el árbitro principal puede solamente se preocupar con la distancia cuando cuando este árbitro está solo tiene que de alguna manera mirar los dos atletas al mismo tiempo hablar con el staff y sacar la distancia justa próximo por favor alberto entonces los competidores siempre van a poner en la posición de guardia para empezar el combate para empezar el asalto y también cuando después que hacen los puntos para la espada y claro vamos a hablar de eso con fotos y con videos más adelante pero para adelantar en la espada y en el florete las puntas hacia arriba claro que las hojas no se pueden tocar y los brazos no pueden estar extendidos porque claro si yo en la silla de rueda estoy con brazos extendidos estoy casi en el otro tirador en el cuerpo del otro tirador no es justo entonces tiene que mantener la posición de guardia con los brazos doblados las puntas hacia arriba y las puntas en espada de florete no pueden pasar de la casoleta del arma del otro tirador en el sable las hojas también no se pueden cruzar no se pueden tocar y también no se pueden cruzar las dos puntas hacia arriba no se puede cruzar próxima por favor alberto y como están muy muy cercas en florete y en spa por ejemplo yo quiero mantener yo estoy tirando con con eduardo y yo quiero mantener la hoja de mi florete a la derecha y eduardo se quiere mantener con su hoja a mi izquierda pero vamos a decir que los dos quieren poner la hoja para la derecha y no entra en un acuerdo entonces el árbitro va a elegir y eso randómicamente va a elegir una posición y los atletas tienen que mantener esta posición y va a empezar el asalto en el próximo va a cambiar para garantir que los dos tengan la posición que quieran o sea el árbitro va a elegir una posición ahora Carol pone su hoja derecha Eduardo pone a la izquierda en el próximo punto ahora Eduardo va a derecha y Carol va hacia izquierda entonces cuando los tiradores no 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 entran en un acuerdo el árbitro va a decirles también y eso vamos a ver también con más enfocado pero si el árbitro ve que el tirador está intentando cuando está en la posición de guardia antes de ale antes que se hable adelante que el tirador está intentando obtener alguna ventaja puede ser poniendo su cuerpo un poco más hacia atrás en la silla y no en el medio o hacia frente si está difícil del atleta no mantener la posición correcta y toda hora el árbitro tiene que ajustar eso hay una 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 punición que vamos a ver un poco más adelante próximo por favor entonces vamos a empezar a hablar de algunas reglas generales algunas faltas generales de la esgrima en silla de ruedas que no tenemos en la convencional que no tenemos en la esgrima olímpica la primera es como los atletas están muy muy cerca cualquier movimiento que yo haga antes de la ley es una ventaja o sea si yo empiezo un poco antes de mi adversario como estamos ya muy cerca es una ventaja o sea cualquier persona que empiece antes de la ley en la silla de ruedas es una falta del primer grupo y ya empieza con la tarjeta amarilla no es como en la engrima convencional en el sable por ejemplo que si empiezo antes el árbitro me mira como oye no haga esto otra vez y en el próximo me da una tarjeta amarilla porque lo que pasa en la engrima convencional es que no hay una falta específica que no se puede empezar antes de la ley en verdad y que en el sable le damos la falta por no obedecer al árbitro o sea le damos la falta en el segundo en la segunda falta le damos la tarjeta por no obedecer al árbitro de empezar solamente después de la ley en la esgrimentía de ruedas hay una falta específica para eso o sea desde lo primero y no importa la arma si es espada si es florete si es sable si empieza antes de la ley si empieza antes del adelante es una falta del primer grupo y la punición es para la primera una tarjeta amarilla y después tarjetas rojas alberto tenemos un vídeo llamado avanale con esta falta son tres vídeos un avanale y dos otros que se pelle río está before y pueden ver que los atletas ya lo saben y ya lo acusan porque esto pasa mucho en las siete ruedas entonces lo que lo que hacemos lo que hacemos es en las siete ruedas hacemos el hangar pre pero no hacemos ale no hacemos el movimiento de ale con las manos porque porque por ejemplo si está tirando un destro y un zurdo perdón un destro y otro destro uno va a estar mirando el árbitro y el otro mira al aparato y si yo hago este ale con las manos el que está mirando a mí tiene una ventaja visual una información a más de cuando puede empezar y esto no es justo con el otro que está con la espalda virada para mí entonces en la esgrima y siete ruedas tenemos angaje ale no hacemos este movimiento con las manos y como pasa mucho tiene dos otros vídeos que son de paralímpica games río y que tiene también la saída adelante temprana quien start before alberto consigue consigue mirar esto pg río w women's ep start before momento duardo estoy en lo que lo que hacemos en en esgrima en siete ruedas es también no hacer como anga pre ale anga pre ale anga pre ale porque si no el atleta ya sabe el ritmo de tu voz y y ahí ya sabe cuándo salir entonces cambiamos un poco el ritmo de cuando vamos a dar los comandos de de inicio del asalto puede puede poner el vídeo Alberto no es de río de río no no uno ya está bueno entonces lo que hacemos es cambiar el ritmo o sea decimos anga pre ale después decimos anga pre ale para que los los atletas no no sepan nuestro ritmo y no no entendan hacer trampas ese es dos 15 segundos o Dudu no dos 15 segundos es no combatividad no dada Alberto busca busca por favor no no combatividad no combatividad no combatividad tenemos también una otra falta del primer grupo en esgrimen silla de ruedas que es 15 segundos de no combatividad o sea si yo estoy por ejemplo y eso pasa claro mucho en la espada yo estoy ganando hice un punto y me me voy hacia atrás de la mía silla y me quedo allá el otro el otro tirador no va a lograr tocarme cuando yo estoy muy muy atrás en mi silla yo puedo poner Alberto entonces yo puedo quedarme solamente 15 segundos en esta posición más atrás si si me quedo más que 15 segundos el árbitro va a decir auto y va a darme una tarjeta amarilla porque no es igual al esgrima olímpica que uno si quiere se quedar hacia atrás el otro puede alcanzarte y puede y puede hacer el punto ahí uno si quiere ir hacia atrás el otro no logra llegar entonces no es justo entonces contamos como 15 segundos mira mira una cosa que este 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 acción que debillo estamos a 37 segundos de final del segundo tiempo los atletas siguen todos 37 segundos pero el atleta de la Grecia se queda todo el tiempo atrás de su silla esto es no combatividad pero lo lo árbitro no lo dio no ha divertido al atleta y para empezar una nueva acción tiene que pasar para la posición de guardia que es la posición ereta por el centro de la cadera de la silla tiene que pasar por el centro de la silla para empezar atrás nuevamente porque si no 15 segundos como está el atleta de Grecia seguro y es no combatividad porque lo que pasa es que yo no necesito atacar yo solo necesito volver a la posición de guardia la posición en el medio de la silla o sea si yo no quiero atacar por ejemplo creo que esta es una competencia de equipos verdad si esta es una competencia de equipo y el atleta de Grecia no quería estaba intentando dejar el asalto con este marcador estaba bueno para ello entonces se quedó hacia atrás y el otro de Polonia no logró llegar o sea no logró hacer el tocado porque estaba completamente atrás de su silla en este momento el atleta de Grecia no necesitaba atacar para para que para que el cronómetro de los 15 segundos volvese hasta cero solo necesita volver al medio de la silla entonces yo si soy el atleta de Grecia me quedo hacia atrás y tiene que contar mentalmente y también el árbitro tiene que contar mentalmente me quedan hacia atrás cuando 13 14 vuelvo a la posición de guardia y ya vuelvo hacia atrás y ahí comienza a contar 1 2 3 4 ahí comienza a contar los 15 segundos otra vez o sea no es atacar es volver a su posición de guardia y el atleta puede puede quedar puede hacer esto cuántas veces le le ganas con lo tanto que se quede 14 segundos y punto 9 9 9 9 9 hacia atrás tiene que volver a los 15 tiene que volver o antes claro tiene que volver al medio de la silla ok próximo por favor Alberto en el en la gremia de ruedas también para los atletas que tienen los pies y que logran mantener los pies en el apoyo de la silla no se puede sacar de allá o sea como los los contamos algunas algunas atletas que tienen amputación no tiene pie pero hay algunos atletas que tienen una lesión que no logran poner el pie en el apoyo ahí está bien pero los atletas que logran poner los pies en el apoyo ellos no pueden sacar los pies de allá para tener alguna ventaja para utilizar los pies como como propulsión para hacer alguna acción las acciones deben ser hechas con el tronco y con las manos Alberto tenemos un video llamado apoyo dupé este es el nombre del video y van a ver que muchos atletas utilizan los pies para ganar algunos centímetros allá y eso no se puede ahí miren el atleta de la derecha cuando hace el fondo él saca el pie del apoyo y ahí gana les garantizo que gana como 3 4 centímetros en su fondo por sacar su pie del apoyo o sea eso no puede esto también es tarjeta van a ver que muchos atletas utilizan cinturones que saben que no van lograr pensar en mantener su pie en el apoyo usan cinturones en los pies para que no bueno no tomen tarjetas todo el tiempo y atletas que hacen esto en el fondo y hay atletas que hacen eso cuando van hacia atrás todo eso para ganar algunos centímetros en el movimiento y bueno eso no puede pasar puede volver a la presentación por favor alberto una otra cosa que pasa mucho en la grima en silla de ruedas yo creo que esta es la falta que más pasa es salir o sea los atletas tiran en la silla de ruedas y no pueden salir completamente con las nalgas de la alfombra o sea pueden salir pueden salir con acá están las nalgas pueden hacer eso pueden hacer eso pero no pueden pular o no pueden sacar completamente las nalgas de la silla y eso es el papel del árbitro auxiliar del árbitro asistente una de las cosas más importantes que hace es ver si los atletas están sacando las nalgas de la silla o no porque el atleta los atletas los atletas de la principalmente de la categoría que tienen mucha fuerza pueden salir completamente y ahí está el papel del atleta del árbitro auxiliar porque claro el árbitro principal está mirando la acción está mirando si están lo que está pasando en la acción y los atletas y los árbitros auxiliares están ahí solamente para mirar si están sacando con las nalgas o no Alberto tenemos tres videos uno se llama levantar de cada data Gracias. Mira, les cuento que no hay como, miren a este atleta de la izquierda, está con la pierna izquierda en contacto con la alfombra, pero su nalga está completamente, miramos de acá, que está completamente fuera. O sea, eso no puede pasar, no importa que la pierna está en contacto con la alfombra, las nalgas no están. Y por eso ahí es falta. Y ellos hacen eso tanto hacia atrás, como ha hecho este chico ahora, o cuando hacen un fondo, por ejemplo. Y ahí vemos que los árbitros auxiliares se quedan para mirar exactamente el momento que salen los atletas de contacto de las nalgas con la alfombra de la silla. Y levantan las manos para avisar al árbitro principal que levantan. Y hacemos esto como el movimiento que se levantó. O sea, levantamos la mano para llamar la atención del árbitro principal. Y ahí hacemos como así para mostrar que el atleta levantó. Y en este caso, lo que pasó es que los dos atletas, las dos atletas, levantaron al mismo tiempo. O sea, las dos tuvieron punición con tarjeta. Claro que por la falda en la espada es más difícil de mirar cuando eso pasa. Porque tenemos la parte de la silla, el apoyo de la silla y la falda por la parte de la frente. Y un árbitro tiene que encontrar una posición que logre mirar cuando eso va a pasar o no. O sea, hay buenos árbitros que se sienten en el piso, que hacen. Tienen que encontrar una posición que sepa que va a lograr mirar este tipo de cosas. ¿Ok? Bien, Alberto, puede volver. Y próximo, por favor. Y hay algunas veces que es más fácil que hasta el árbitro principal, mirando la acción, logra ver que este pasó y salió de la silla, que salió con las largas de la silla y puede dar la punición sin necesitar de los árbitros auxiliares. Próximo, por favor, Alberto. Y ahí vamos a empezar a ver las faltas en las tablas de faltas y sanciones que también están en el sitio web de iOS. Ahí hicimos la traducción para ustedes, pero en el sitio web de iOS está todo el reglamento técnico, todo en inglés para que lo tengan. Eduardo, por favor. Bueno, ahora, después que Carlos ha hablado tanto así, voy a intentar hablar un poquito, un rato a más. Bueno, acá la esgrima es la misma cosa. La esgrima olímpica y la esgrima paralímpica es lo mismo deporte. Pero tenemos algunas adaptaciones en las reglas para que podamos dar más justicia en los combates. Entonces, nosotros vamos a ver acá algunas cosas que están muy diferentes o algunas cosas que están diferentes en la silla de ruedas que no tiene en la esgrima olímpica. Una cosa que es importante colocar acá es que existen dos cosas que tenemos en la esgrima paralímpica que no tenemos en la esgrima olímpica. Una es la fralda de la espada que no puede tocar en la silla. La silla no, y las piernas de los atletas no hacen parte de la silla válida. Solamente el tocado solo puede ser válido del deseoso de Iliaco para arriba en la espada. Esta fralda pasa esto en toda la parte de la silla, acima de esto, arriba, arriba de esta fralda, también es superficie válida. Pero todos los atletas ponen la fralda arriba de la espada de la silla y no pasa nada. Pero si tocar allá es válido. Una otra cosa que es muy importante, el protector de radios de las ruedas. Es importante porque, porque como la fralda cubre toda la silla, si no tener ese protector de radios, la fralda puede romper. Y ahí tenemos que cambiar esta fralda. Entonces, el protector de radios sirve para esto. Y todos los protetores de radios tienen que tener la logomarca de su país. Esto es muy importante. Es una regulamentación propia de la silla de ruedas. Todas las otras cosas dentro del regulamento de esta primera parte, que no hace en primer grupo, pero en una parte de introducción, todas las otras cosas son las mismas. Tenemos alguna cosa de la esgrima de silla de ruedas, que son más antiguas, que la FI también hacía. Pero la agua también mantiene esto, la más antiga. Alberto, ¿podrías cambiar esto? Porque ahí no es todo. Eso es la verdad. Solo una cosa, Eduardo. Este protector de radios también es importante para la espada, pero también para floreta y para sable, porque con el fondo, muchas veces los atletas atrapan sus puntas o sus hojas en las ruedas. Y eso ya pasa con el protector. Imagina si no tuviera nada. O sea, también es importante para proteger las hojas y el equipamiento del atleta. Y también para cuando se quede atrapado, para que este atleta no se calla. O sea, para evitar que ya se atrapa, seguro que va a pasar con ustedes. Se va a atrapar. Pero este protector hace con que eso pase menos. Con floreta principalmente esto pasa. Sí. Con sable menos, menos veces, porque se va de corte, de lado, en sable, pero en floreta ciertamente va a pasar una vez que va a pasar esto. Entonces, entramos acá en el grupo uno. Como Karol ha hablado anteriormente, la posición de sentado en la silla, en el medio de la silla. Toda la silla de ruedas tiene un espacio que se queda de cada lado de la silla. El atleta se entra en el medio y pasa un poco de espacio de cada lado. Para que el atleta pueda tener movilidad para hacer situaciones, tanto ofensivas como defensivas. Pero acá es muy importante que cada silla es para cada atleta. La silla es hecha con el tamaño para aquel atleta. No puede tirar un otro atleta porque pueden tener distancias diferentes. Entonces, esto es importante porque la silla es individual. Salir o moverse antes del comando de adelante. Esto Karol ya ha hablado. Esto es una falta como el primer grupo. Como normal. Se acontece todas las veces. Hace mucha, mucha falta como esta. Porque los atletas están acalentados para tirar y pasa. Siempre se va a hacer esto. Otra falta que lo ha hablado ahora. Levantamiento de la silla de ruedas. Esto es claro. Pero en Sable y Florenti es más fácil de mirar esto. Porque los asesores tienen acceso directo a los atletas. Entonces, en la espada, por cada fralda, tenemos más dificultad. Voy a pasar un video de aquí a poco para mirar cómo es un trabajo muy arduo, muy difícil del asesor en espada. Entonces, tenemos que tener alguna cosa para poder hacer esto. Perder el equilibrio o dañar la silla. Si yo intento hacer un fondo y perco el equilibrio, no pasa nada. Pero, si yo hago eso intencionalmente, y el árbitro percibe que intencionalmente el atleta empezó y soltó la silla para poder caer. Esto es la divertencia del primer grupo. Otra cosa que está en la misma cosa es desabrojar la silla. La silla tiene una cuelga que fijaba. Se solta esto intencionalmente para cambiar la distancia. Tarjeta amarilla. Después, tarjeta vermelha. Roja. Ahí está. La ropa. La parte que pasa acá es que todas las sillas de ruedas funcionan. Tienen que tener todas las marcas de control material. Si falta una de estas marcas, la cadera no está lista para tirar. Entonces, tiene que chequear esta cadera. No puede tirar, el atleta tiene tarjeta amarilla por causa de esto. ¿Por qué? Porque la silla es material de competencia. Como la espalda, como la careta, como la ropa, como el aguante. La silla de ruedas es un equipo de competencia. Solo una cosa, Eduardo. Por ejemplo, tenemos seis marcados distintos en la silla. Lo que pasa es que puedo yo chequear mi silla y después, por ejemplo, cambiar la alfombra. Esta otra alfombra tiene que tener el marcado. Entonces, si yo voy a cambiar la alfombra por cualquier que sea el motivo, yo tengo que chequear la silla otra vez. Entonces, el árbitro siempre va a chequear los seis marcados. Porque puedo cambiar una rueda, puedo cambiar alguna cosa. Si yo cambio cualquier cosa de la silla, tengo que chequear todo otra vez. Entonces, el árbitro siempre tiene que ver si está con los seis marcados, los seis timbres distintos en la silla. Todas las partes chequeadas son reglamentadas. Tanto el respaldo, el cuadro, las ruedas, la mofada. Todo eso es reglamentado. Tiene un respaldo lateral de la mano no armada que también tiene una talla específica para esto. Entonces, todo eso pasa por chequeo de material y todas esas marcas, marcaciones, tienen que estar listas, tienen que estar ok para poder tirar. Sí, siempre que vamos, para que esté aclarado. Cuando va a chequear el material, tiene que chequear la silla y todas las marcaciones, todas las seis marcaciones tienen que estar allá y todas las que va a entrar en pista, así como el árbitro va a chequear tu ropa, también va a chequear tu silla de ruedas. Va a chequear los seis marcados. Si yo, atleta, tengo que cambiar alguna cosa en mi silla, yo tengo que ir al control de materiales, pedir un nuevo timbre y pedir que cheque otra vez y ahí el árbitro, para que el árbitro siempre tenga los seis marcados, los seis chequeos listos para ver. O sea, si yo cambio, mi silla está chequeada, pero en la mitad de la competencia pasa alguna cosa con mi alfombra y yo tengo que cambiarla y voy a entrar en pista y toda mi silla está chequeada menos la alfombra. Tengo solo cinco timbres, sino seis. El árbitro no puede autorizar que yo tire con esta silla, que es material no conforme. Que es hora para que esté claro. Dale. Alberto, el próximo, por favor. Ahí sí. Dudu, solo una cosa. Esto que ha hablado ahora Dudu y Karol es muy importante para mantener las condiciones de combate en los mismos niveles entre los atletas. Esto se pasa que se queda muy importante durante toda la competencia, porque tenemos algunas historias especialmente en campeonatos importantes como campeonatos mundiales y todo, que el atleta cambia las condiciones de la cadera, de la silla, para poder tener una ventaja durante el combate. Esto es muy importante. Y también tiene otra falta que es muy importante y que está en el segundo grupo, que es perder el equilibrio deliberadamente. ¿Qué es esto? El atleta hace una vez, está bien. El atleta que pierde dos veces al árbitro, ah, da, tarjeta amarilla, está así. Pero si deliberadamente el atleta se hace afrontar delante para tirar y pierde su equilibrio, va delante tan grande que no consigue más se quedar sobre la silla, es tarjeta roja. Otra cosa que es muy importante, cuando deliberadamente yo quito toda la parte que fixa la silla en la plataforma, deliberadamente hago esto, tarjeta roja, también no pasa esto. Y tiene una otra cosa que pasa, porque ¿qué que acontece? Todas las ruedas, ellas son fijadas de una manera que es simple de poner y sacar. Normalmente, el hecho tiene un botón que se presiona el botón y la rueda se sale. Y tiene atletas que para parar el combate, presiona este botón, la rueda se solta, y ahí, ¿qué pasa? Es que el árbitro tiene que parar el combate para fijar la silla nuevamente y cambiar la distancia, sacar una nueva distancia. Eso se pierde como dos, tres, a veces cuatro minutos para hacer esto. El tiempo, ¿por qué? Como la silla ha rompido, el entrenador se acerca del atleta, puede hablar cualquier cosa, y esto es tarjeta roja. No pasa. No puede hacer esto de manera alguna, porque esto es perjudicar la competencia, perjudicar a otro atleta, y es una falta más grave. No puede pasar esto. Entonces, vamos a pasar. Y tiene más una cosa. La falda, tiene que tener las tres letras del país, la parte de abajo y al frente, para que todas las personas puedan ver de dónde es aquel atleta. ¿Cómo es el nombre en la espalda? Nombre y nacionalidad en la espalda tiene que tener las mismas tres letras del país en la parte baja de la falda. Creo que tiene... Alberto, vamos a pasar esto ahora, porque ahora tiene el grupo tres y el grupo cuatro de la esgrima en silla de ruedas es lo mismo que la esgrima olímpica. Entonces, no tiene diferencia en esto. Entonces, vamos a pasar ahora más una. Dudu, Eduardo, ¿quieres preguntar si ya que terminamos esta parte de reglas generales, quieres ver si ya tenemos dudas y después hacer espada? Sí, vamos, dale. Entonces, si ustedes tienen alguna duda hasta ahora, nos envíen por el chat que ahí la sacamos y después vamos a ver algunas cosas específicas para SPA. A ver, hay una pregunta aquí que dice que si de la categoría B pueden competir en la A. Sí, las categorías más bajas, la categoría más alta es la categoría A, que son las lesiones más bajas o amputaciones. La categoría B, que son lesiones intermediarias, pueden tirar en la categoría A, pero no pueden tirar en la categoría C. Y la categoría C puede tirar o la B o la A. No hay problema, pero vamos a supor, en la competencia normal de silla de ruedas, tenemos todas las categorías y todas las armas. Entonces, tenemos la espada A, B, a la espada masculina A, B y C. Si un atleta de la categoría B quiere tirar la espada A, puede tirar la espada A, pero cuando va a tener la espada B, no puede tirar la B. ¿Por qué? Porque ya tiró la arma de espada masculina en una categoría, no puede tirar en dos. ¿Porfecto? Señores, yo estoy viendo acá que están enviando sus correos por acá. Les pido, como estoy acá en la presentación, no voy a tener como apuntar todos sus correos. Les pido que me envíen, yo les puse ahí mi correo, en el chat está mi correo, y me envíen un correo pidiendo la presentación que les puedo enviar. O sea, porque ahora no voy a lograr tomar puntos de sus correos acá. ¿Ok? ¿Más alguna pregunta? Una pregunta que dice que si un atleta recupera su movilidad, que si ya no es apto para competir, ¿y quién evalúa eso? Los clasificadores siempre están avaliando los atletas, porque los que dije, por ejemplo, yo tengo un atleta que fue, que lo pusiera en la categoría B, pero cuando está haciendo su clasificación, ah, no logro hacer eso, tiene que tener en mente que algunos atletas, claro, hacen trampas, y siempre los árbitros y siempre los clasificadores de Iowa están en las competencias, están mirando a los atletas, y cuando encontramos cuando encontramos algún atleta que no está de acuerdo con su categoría, o sea, un atleta que está con la movilidad más grande que la categoría, que los otros de la misma categoría, pedimos que este atleta sea avaliado una otra vez, para ver si van a mantener la categoría, o si van a poner en una categoría y nos trajimos una recama, la lavadora, la secadora, la la y la camioneta, y la logística, como acabé siendo yo, era médico, y luego hola, pueden sacar el audio por favor, disculpen, Ángel Díaz, puede por favor, el lunes me entregan una, apagar el micrófono, el martes me llega la otra, el que está dirigiendo la clase puede ponerlo en mute, no logro hacerlo, lo estoy intentando, pero no logro, quiero mi calentador, y luego, ok, disculpen, acabo de eliminar a Ángel Díaz, luego hablaré con él, pero no pude ponerlo en mute, continuamos. Gracias Alberto, entonces, como les he dicho, estos atletas siempre son avaliados otras veces por los clasificadores para saber si van a mantener su clasificación o si van una más arriba o una más abajo, dependiendo de cómo está la situación de su movilidad, tú como federación puedes pedir, por ejemplo, si piensas que un niño de Brasil está tirando en una en una en una categoría que no es la tuya, o sea, que un niño de Brasil está con una movilidad más alta que debería ser A y está clasificado como B, tu federación puede entrar con una carta para con una requisición de que sea reclasificado este atleta. Yo puedo, hay una pregunta sobre el atleta de Bevio acá también en el chat, solamente para poner claro toda la situación de ella, ha tenido una nueva evaluación del atleta en el año 2018, antes del principio de la clasificación del sistema para los Juegos Paralímpicos de Tokio de 2020, la comisión de clasificación ha ponido en la categoría B como está hasta ahora. Tenemos algunas cartas de algunos países que tienen la intención de que tiene una movilidad muy grande, tiene también la parte de desarrollo del enigma muy buena, nuevamente, probablemente va a pasar por una nueva evaluación después del Juego de Tokio para cambiar si el problema de ella continúa en la categoría B o se pasa para A. Esto es que está pasando ahora con la atleta, es un atleta fenomenal y tiene muchos buenos resultados. Si me permiten agregar un poco lo que dijo Arno, solo para que creo que una gran parte saben quién es Bebe vivo, pero nada más para agregar. Es un atleta italiana en este momento es tal vez nuestra carta de presentación de nuestro deporte, una atleta como dijo Arno increíble, muy muy buena, que ha ganado todo lo que ha podido ganar, es una chica muy joven que no tiene ambos brazos y no tiene ambas piernas, para que entiendan, pero hay una situación con la clasificación, pero por ahora, de acuerdo a los clasificadores, ella es categoría B. Hay dos preguntas que vienen a lo mismo, preguntan que si pueden competir en dos armas, o si pueden competir en las tres armas. ¿Pueden competir? En el reglamento de la AIVAS se puede tirar dos armas, el reglamento de la AIVAS puede tirar dos armas, pero ahora puede cambiar esto, porque como toda la clasificación paralímpica va a pasar por clasificación combinada, que son dos armas que van a hacer la clasificación paralímpica, tal vez puedan tirar tres armas ahora todos los atletas en la competencia de una categoría, pero el reglamento dice dos pruebas solamente, dos armas. Complementando lo que Dudu ya ha hablado ahora, solamente pongo la situación de dos armas por Copa del Mundo, por competencia, el atleta puede jugar sable en una competencia y sable en otra competencia, esto esto es que se pasa ahora, pero hay también una posibilidad de un cambio del reglamento para los próximos años para poner al atleta a jugar las tres armas, tener un especial en el principio del sistema de clasificación cuando ellos piensan que arma es mejor para intentar la clasificación para las paralimpiadas en este caso estamos estudiando en el comité ejecutivo para dejar o no dejar esta secuencia del atleta a jugar dos o tres armas porque tenemos también la preocupación con la condición del atleta que se compite tres días seguidos o cuatro días seguidos con la competencia de equipos es muy desgastante para los atletas tenemos que tener esto en conto también otra vez para agregar también algo ahí creo que es una gran diferencia que hay con respecto a la esgrima convencional en que los tiradores especializan en un solo arma en esgrima paralímpica y sobre todo como mencionó Dudú en el sistema de clasificación de este momento para los Juegos paralímpicos que es por ranking combinado en dos armas prácticamente todos los atletas en esgrimas y arreglos compiten en por lo menos dos armas en cada competencia esa es la gran diferencia una pregunta de Marcos Morán sobre la clasificación pero se refiere a la clasificación funcional de la categoría A, B y C que pregunta si son por prueba o por temporada no la clasificación de los atletas es una una resorte en la primera competencia de los atletas pasa por su clasificación de categorías los clasificadores pongan a este atleta en una categoría o A o B o C y ahí se queda él tiene que ser reavaliado solamente se cambia sus condiciones de salud o sea este atleta está en la categoría B si su lesión va se quedando peor por ejemplo su país puede pedir una revaliación de sus condiciones y ahí puede pasar por ejemplo para la categoría C o puede ser al revés yo tengo un atleta de la categoría B y por ejemplo Argentina cree que tiene una movilidad más grande que un atleta de la categoría B tiene entonces pide que el atleta de Brasil sea reavaliado y ahí van a hacer una reavaliación o sea el atleta solo va a ser reavaliado si alguna de las federaciones o si alguien de los clasificadores o de los árbitros cree que este atleta no está no es justa la categoría que está si está en desventaja o en ventaja o por el propio atleta puede pedir esto o el propio atleta o sea si su condición de salud cambia y yo ya no tengo más tanta movilidad como tenía dos años atrás y de una reavaliación pero si no cambia su condición de salud esta es su categoría hasta el final de su vida deportiva hacen preguntas sobre la no combatividad tarjetas P o si no hay tarjetas P no no hay tarjetas P gracias a Dios no hay tarjetas P en la grima en siete ruedas entonces tenemos la la non combatividad unilateral que es la de los 15 segundos como les he dicho y ahí por ejemplo están tirando dos atletas este acá a la mía derecha se queda hacia atrás por 15 segundos él va a tomar tarjeta maría o tarjeta roja este es una falta de primer grupo si pasa un minuto sin tocado sigue las mismas reglas que seguía Fee tres años atrás tenemos en la pool no pasa nada en las eliminatorias es una lástima que sí en la pool va a tener que mirar tres minutos de un asalto aburrido aburrido y no pasa y se acaba el tiempo y tiene y tiene y tiene el score igual va para el minuto extra igual como en Fee a tres años atrás y en las eliminatorias si está en el primer tiempo pasa un minuto sin tocado se va para el segundo si está en el segundo se va para el tercero si está en el tercero se disputa la prioridad y se va el minuto extra igual las reglas antes de la tarjeta P o sea la única cosa que en si el de ruedas pasa distinto es esta non combatividad unilateral que es cuando el atleta va hacia atrás por más de 15 segundos y ahí es tarjeta amarilla solamente para este atleta y es amarilla tarjeta grupo uno amarilla normal yo no vamos a tener tarjeta P porfa you are no más alguna cosa porque no cara no tarjeta por qué no yendo va con calma si quieren creo que tal vez haya un par de preguntas más pero pienso yo que sigamos avanzando ahora con espada y luego vamos retomando ahí a ver hacer en fin al final todo ahora vamos a ver la cosa de para que se pasa que no ya ha hablado un poco de la cosa pasa el próximo slide por favor dudú un momento nada más para para agregar el tema de la clasificación es tema siempre siempre hay muchas preguntas siempre hay la gente le gusta mucho quiere saber es un tema delicado pero yo creo que esperemos a un próximo curso con algún clasificador que tenemos planeado hacer un curso de introducción igual a la clasificación tal vez en línea y ojalá que los países vayan formando sus clasificadores nacionales porque es un tema muy importante para nuestro deporte para los deportes paralímpicos pero también es un tema complicado yo creo que a manera general igual bienvenidos todos si quieran preguntar pero ahorita tratemos de mantenernos más en el tema del arbitraje ¿por qué no podemos ayudar mucho en esta cosa? porque no somos especialistas nosotros no somos especialistas en esto sabemos algo pero es suficiente para poder hacer todas las cosas de arbitraje pero es muy más claro que las cosas cuando vamos a hacer un curso de clasificación pueden quedar todas sus dúvidas ahí solo una cosa más de la parte de organización general en este tema de clasificación cuando los atletas no tienen una clasificación definida a todos ellos se clasifica como categoría A empieza competiendo con la categoría A hasta que un clasificador haga su clasificación específica para una categoría la categoría A es la que nosotros tenemos más movilidad algunas veces no es muy correcto porque la clasificación del atleta es B pero si él empieza y no tiene clasificación todos los organizadores ponen él en la categoría A esto es lo que dicen las reglas generales gracias Dudu Dudu ahora la espada vamos a hablar un poco solo un rato porque después vamos a pasar algunos vídeos porque se se va lejos ahí la la cil largo de la espada esto se pasa arriba de la falda cuando tenemos todo el plonco arriba de la falda los la la cabeza la careta esto es la cilválida si toca en la falda no pasa nada la falda es un colete eléctrico de florete invertido porque porque la falda es como se toca el copo en la casoleta es isolada eléctricamente se va en tierra del aparato entonces la falda es la misma cosa que el colete eléctrico de florete al revés entonces toca en toda cosa menos en la falda esto es como tocar en el piso no va a prender la luz si es lo mismo adelante Alberto y miren que siempre los atletas están es de responsabilidad del atleta mirarse su falda está bien hecha o sea los árbitros y los atletas van a intentar poner la falda acá para empezar y nosotros tenemos que garantizar que va a estar en la crista ilíaca allá en el hueso de la crista ilíaca que es su hogar correcto pero los atletas siempre van a ajustar para ver si está protegiendo las ruedas si está protegiendo acá atrás porque lo que pasa es que eso es un problema del atleta si por ejemplo yo estoy tirando con Eduardo y su parte detrás de la silla no está cubierta por la falda y yo toco allá y prende la luz es punto mío porque es la responsabilidad del otro tirador garantizar que su falda está bien bien está en el lugar correcto pero mismo porque por el regulamento el respaldo de la silla es área válida toda parte de la silla que se queda arriba de la falda es superficie válida bueno vamos a medir acá es un ejemplo para sacar la distancia del espalado como el otro slide anterior ponga ponga la punta de la arma en la punta del codo cuando el atleta se queda con el brazo en 90 grados y el otro atleta se pone la arma con el brazo extendido y ahí se pasa esta es la distancia de espada Alberto ha escrito el último slide de espada ahora vamos a colocar el vídeo creo yo si si entonces Alberto si puede ponerle el vídeo 7 7 vídeo 7 que se llama PG Rio vídeo 7 si cadí voy poco a poco que tengo que descargarlos no no hay problema si tener otro vídeo ahí no hay problema esto esto es que he hablado un poco antes quiero trabajo del árbitro auxiliar normalmente el árbitro auxiliar se queda por detrás del atleta pero el árbitro no tenía certeza si el atleta estaba elevándose de su silla o no entonces se posicionado de una manera que podría mirar mejor para hacer esto esto fue en campeonato mundial de 1915 cada caso es un caso el árbitro va a encontrar en aquel asalto cuál es el ángulo bueno para mirar si el atleta va a salir de la silla o no cada caso es un caso sí sí cada caso es un caso y tiene otras cosas que son muy importantes para hacer esto porque en espada normalmente lo árbitro auxiliar el asesor se queda al lado de su atleta se queda atrás de un atleta pero en florete es más fácil de mirar cuando no tiene la flalda más fácil mirar de frente si el atleta se eleva de su silla o no entonces en la espada los asesor se quedan atrás del atleta para mirar e florete sable se ven cruzados Alberto ponga P.G. Rio what is the mistake what is the mistake atleta atleta si no me engano, Polonia y China este combate y el atleta de la Polonia es de la categoría B y el atleta de la China es de la categoría A, entonces tiene una cosa ahí que es por reglamento tiene que tener, el árbitro tiene que tener atención pero ha pasado una cosa que necesito hablar con usted para que todos tenemos atención en la espada la espada como en la espada de esgrima olímpica es un combate que es muy difícil de errar pero si erras es un gran error vale, vale Alberto Alberto da un pausa ahí ah no, no el árbitro ha cogido ha llamado atención pero salta, vamos vamos adelante careful not as much movement on the category B fencer miren la hoja la punta de la hoja de la chinesa la regla habla que la punta no puede pasar adelante de la casoleta del aniversario y todas a veces la chinesa está pasando la punta de la arma adelante de la casoleta de la atleta de la Polonia pero miren miren la posición de guardia de la chinesa y la posición de guardia de la Polonesa la Polonesa se pone el codo la adelante la frente y la chinesa se queda en guardia normal ahí el árbitro tiene que tener una sensibilidad para mirar que no es un error de la chinesa porque el árbitro pide dos o tres veces a la chinesa elevar su punta ¿por qué? porque está pasando por la casoleta del aniversario pero es la Polonesa que tiene el brazo casi totalmente extendido en la posición de guardia esto el árbitro que tiene que mirar para poner las dos atletas en la posición de guardia normal y no con el brazo adelante porque si no caso esto se pase la chinesa tiene que elevar su punta y la va a poder tirar en cuanto la otra pone la punta más baja pero el brazo lejos lejos de su cuerpo entonces esto es muy importante tener atención a esto para que no pase una 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 desigualdad dudo dudu adieu dudo bahtu yes just dudo from a referees perspective if we just tell them to lift their point that takes care of it that takes care so if they're here where they lift their point their point is beyond where it belongs eso es una manera fácil para los refuerzos de manejarlo esta parte es muy importante porque cuanto más cerca está su punta de los adversarios más rápido vas a acercarse del cuerpo o de la cibla entonces tiene que tener los dos la misma amplitud del brazo y la punta más alta que la cazoleta para agregar la recomendación de John Moss es decirle a los atletas que levanten la punta que la eleven que eso debería solucionar la mayoría de las veces el problema si pero esta en la nación esto normalmente acontece pero en esta acción y por esto que ha ponido este vídeo el atleta de la Polonia está con brazos más lejos de su cuerpo entonces las dos están en composición de guardias diferentes la chinesa está en guardia normal y la polonesa está con guardia más adelantada entonces esto no puede esto el árbitro podría hablar para la polonesa se quedar más relajadas para poder las dos colocar en la punta más arriba ahí sería perfecto vamos adelante tiene tiene una otra que what is the mistake ok un momento no hay problema no esta es la que se llama what is the mistake ah esa es la de mistake entonces tiene otra que es what's happened perfecto descargando esta esta también es la misma prueba por equipos Polonia pero Polonia y China aprovechando está me preguntando acá de las competencias ya que estamos hablando en competencias de equipos cómo funciona los equipos la categoría cuántos de categoría A cuántos de categoría B el equipo es una sola ah bueno quieres dale dale bueno sí está bien el equipo el equipo es hecho por tres atletas puede ser cuatro pero tres atletas pelo menos un de estos tres atletas tiene que ser o B o de la categoría C puede tener dos A's y un B puede tener un A dos B's no hay problema puede tener un A un B y un C también no hay problema pero el el replace el atleta que es replace si este atleta se for de la categoría A este atleta si tengo dos A's y un B este atleta A solo puede entrar si for hacer una sustitución dentro en cualquier uno de los dos A's no puede adentrar en la la pista substituyendo la categoría B ¿está? el atleta A solo entra en en respaldo de la A substitución de la atleta A pero si yo tuviera un B como replace este B puede entrar o lugar del B o en el A por la substitución del A no hay problema así ¿ok? o sea me preguntaron acá otra vez no hay equipo no hay una categoría de equipos no hay un equipo categoría A un equipo categoría B la prueba de equipo es una sola y su equipo tiene que tener son tres atletas por lo menos uno de estos tres atletas tiene que ser o B o C ¿ok? para que se quede claro a todos y una otra cosa si es C va a tirar con la distancia de A y B cuando mide la distancia recuerda por ejemplo en la espada que es acá en el codo para la la y B y acá para el C cuando el C está tirando el equipo va a tirar en esta distancia acá que es la distancia de B y distancia de A ok entonces la prueba por equipo es una sola y van a tirar las equipes son mezclas de categorías A B y C ok si en este video que está tirando Hungría y Polonia y una prueba por equipos también y ahí qué pasa la regla existe una cosa este árbitro es de la comisión de arbitraje también de Hong Kong Bank y por la reacción del atleta él entiende por qué fue la penalización la regla es clara las hojas no se pueden tocar tiene que estar cruzadas y la punta arriba de la casoleta miren ahí pongan el del comienzo Alberto y den la pausa para podemos comenzar ahí para no no tiene que colocar el comienzo ven en el inicio ahí 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 se pasa miren la hoja la punta de la hoja de la húngara está abajo de la lámina de la adversaria de Polonia la punta de la hoja de la hoja no abajo porque porque si la atleta de Polonia empieza a alongar su brazo la punta está en la mano el tocado es simple entonces la punta tiene que estar cruzada y arriba no puede estar abajo en este combate el árbitro ya había hablado una otra vez con la atleta y ahí sacó la tarjeta mostre el vídeo ahí Alberto saca la tarjeta la atleta pregunta por qué por qué ha dado la tarjeta y le ha explicado y ella comprendió y ok voy a poner la punta arriba y así es pero ni todas las personas son tranquilas como Susana pero Susana no es tan tranquila así pero en esta vez ella ha comprendido la falta que ha hecho y ok yo voy a poner la punta arriba no hay problema yo quiero ver falta un otro Alberto tenemos más tiempo ahí o no no si quiere pongamos un video más y luego también unas preguntas y voy a colocar el video final del primero día esto es un video muy muy importante para encerrar como con clave de oro final del primer día esta Este combate estaba en el tiempo suplementar y los atletas de la izquierda tenían la prioridad. El combate estaba a la derecha cuando se faltaban 37 segundos. Y ahí vamos a ver qué pasó. El video es grande. El video es un poco más largo y grande porque tiene toda una emoción en su vida en esto. Es parte de la final de la competencia de Egger de este año. Vamos a ver. Vamos a ver. Tal vez se saliendo tirando este. No me recuerdo, pero cuál es el. Mira, ahora. Ahora estamos a 31 segundos. 10 a 7 para el atleta de la derecha. Vamos, Alberto. Solta el video. El atleta de la derecha intenta quedar atrás todo el tiempo. Perdón. Perdón. 18 segundos. 19. 19. 17 segundos. Alberto, paro un poco me pregunto una cosa yo soy el entrenador de este señor de la derecha ¿por qué has atacado faltando 17 segundos se tiene un punto de vantage ¿por qué? no tenía tarjeta no tenía nada si se quedase atrás 15 segundos tenía tarjeta María se quedaría en 3, 4 segundos más empieza la competencia voy atrás y no se pasa nada pero va a intentar tirar ¿qué pasa aquí? 10 a 10 prioridad de la izquierda y se termina así y el atleta de la izquierda gana faltan 13 segundos Alberto solta el árbitro está hablando así y por amor de Dios una luz sola una luz sola y miren que la prioridad está con el chico de la izquierda Alberto, si quiere pasa como este 5 segundos finales yo recibí eso ahora tiene la prioridad tiene su ventaja y va a quedar atrás el otro a la derecha que estaba ganando 10 a 3 o 7 a 3 ¿qué pasa? 8 7 6 5 4 13 vaya adelante mira y ahí me falta un segundo 34 para terminar el combate pero ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí? hay un error acá ¿por qué? porque el atleta se ha tirado adelante intencionalmente y ha perdido el equilibrio ahí es falta de segundo grupo tarjeta roja ahí va hay unos segundos tres se termina todo no ha pasado nada más esto es muy importante para que todos los árbitros tengan en sí atención completa en todas las cosas del reglamento ahí 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 faltando 6 segundos el ángulo de la cámara no es tan bueno así pero creo que ya se ha elevado de la silla con las dos nalgas creo pero no puedo afirmar esto porque no estaba en el ángulo del asesor pero el intento del tocado final fue fantástico porque una cosa es hacer un fondo y perder el equilibrio otra cosa es lanzarse de la silla y intentar volar la flecha y la silla de ruedas bueno bueno y creo que con eso podemos finalizar todo porque ahí termina la spa hoy mañana vamos a empezar con el florete pero tenemos preguntas ahí si hay alguna pregunta pueden escribirla tiene muchas más cosas que podemos hacer en vídeo para pasar los vídeos pero las cosas más importantes que tenemos que tener atención son esos pequeños detalles que hacen toda la diferencia lógico tenemos mucho más cosas mucho más ejemplos vamos a tener en florete este país y florete sabe otras cosas más van a tener vídeos tristes pero van a tener vídeos alegres también cosas diferentes pero tenemos ahí preguntas para que Carol pueda hablar ahora un poquito un rato más no no mucho rato espero recuerden que tenemos mañana y tenemos domingo y claro que estas faltas por ejemplo esta podría pasar en florete y también podría pasar en sable o sea hoy lo que tratamos de hacer es una cosa más general y mañana y domingo vamos claro a enfocar en las partes de arbitraje de florete y de sable pero estas faltas que decimos hoy son iguales o sea mañana quizás también tendremos ejemplos de cuando se levantan o cuando cuando se lanzan unos otros vídeos veo dos preguntas una que está interesante para ustedes la primera la voy a contestar yo para ir más rápido en que habla de un tirador que tiene una limitación articular en el codo que no puede estirar el brazo que puede utilizar para manejar el agarre asumo que se refiere al brazo no armado y en este caso hay atletas que tienen por ejemplo parálisis cerebral que implica que no pueden extender el brazo bien todo esto depende como explicó Carlos explicó Dudu tiene que verlo la comisión semi tiene que verlo la comisión de clasificadores y si le autorizan pueden usar una cinta que le va a permitir está amarrada a la silla y le va a permitir tener el alcance más correcto más justo pero tiene que estar aprobado porque en principio el tirador tiene que estar agarrado a la silla la cinta es algo excepcional y tiene que ser una cinta no elástica porque no puede dar más amplitud al movimiento del atleta y como bueno como ha hablado Alberto tiene que ser una cosa aprobada entonces él va a llegar con esto en el chequeo de materiales la persona de la comisión semi va a hablar con la persona de clasificación para ver si realmente necesita de eso para tirar para garantizar una condición justa para tirar y si están de acuerdo van a pasar para nosotros o sea van a pasar para John para Dudu para Arno quien está allá como jefe de arbitraje en aquella competencia y va a decir oye el atleta X del equipo X tiene que usar esta cinta y solo él va a usar esta cinta entonces nosotros todos vamos a ver antes de la competencia que hay un atleta que tiene una cinta especial para su silla otra pregunta que está interesante preguntan que si el árbitro siempre tiene que estar sentado depende es bueno bueno para nosotros es bueno porque el ángulo de visión es el mismo de lo que pasa la acción pero por ejemplo si están tirando en una plataforma elevada nosotros podemos estar de pie o por veces tuve que arbitrar con ángulo porque no teníamos espacio porque la otra pista estaba muy cerca de mí entonces tuvimos que ponernos en un ángulo y ahí no tenía espacio para las sillas o sea depende para nosotros mejor para las mujeres mejor mejor porque siempre tenemos tacones y eso todo y para nosotros estar sentaditas ahí es excelente pero no siempre la mayoría de las competencias los árbitros se quedan sentados pero pero algunas competencias que tienen en la plataforma es mejor se quedan de pie y como Carol ha dicho en 2015 todos los árbitros cuando nos ponemos en la pista de la final yo estaba allá Carol no pero yo estaba allá Ado también estaba allá 2015 era muy alto entonces los atletas se quedaban muy altos no podían nos quedar sentados para mirar de abajo para arriba entonces nos poníamos de pie para mirar la acción de la misma altura pero en Río en Pisa en Budapeste y otras competencias todos sentados porque tenía o tenía espacio o no pero todos sentados pasa también en la parte del árbitro se quedan sentados es que tiene también la asistencia de la competencia que son las personas descapacitadas también se quedan en la silla y si el árbitro se queda de pie le bloquea la vista de todos que estaban atrás y cuando hay cosas con la televisión por ejemplo los Juegos Olímpicos los Juegos Paralímpicos también tiene una cuestión de ángulo de transmisión y ahí ya dejaron la silla del árbitro toda en posicionamiento que no 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 atrapa el campo de visión de la transmisión creo que una última pregunta con respecto a si tiene una limitación en que no puede extender el brazo pero ahora preguntan del brazo armado que tiene dificultad para extenderlo como hacen para tomar la medida al inicio del combate es lo máximo que logra hacerlo o sea si el si el atleta logra esté el máximo extendido que logra hacer ahí está pero por ejemplo que siempre decimos que tiene que estar recto en su silla pero hay atletas con lesiones en la columna que logran apenas estar así este es lo mejor que el atleta logra hacer lo que el árbitro tiene que mirar si esto es honesto o si es trampa que el atleta no logra hacer más que eso y va a hacer un fondo hace eso acá entonces el árbitro tiene que garantizar que es una limitación que no es trampa pero si logra si no logra dejar así si logra dejarlo así ahí está y la misma cosa vamos todos los árbitros si tienen dudas van a preguntar al clasificador si esta es la real debilidad del atleta o no si esta debilidad porque no no consigue extender el brazo completamente pero si la clasificadora ha hablado que no tranquilo tranquilo hacer esto lo árbitro mira el médico clasificador ha dicho que tú tienes que estirar el brazo todo si no no como lo ha hablado el máximo que tú consigues hacer es importante recordar lo que mencionaron ustedes el quien tiene el brazo más corto incluyendo no poder extenderlo completamente es quien establece la distancia entonces por ejemplo yo soy yo soy más yo soy más alta o más baja que tú Dudú no me acuerdo más baja ¿verdad? creo que es la misma cosa pero vamos a decir que yo soy más baja que Dudú y vamos a tirar entonces yo hago eso y yo soy más baja que Dudú yo puedo elegir si claro yo estoy con el brazo extendido la distancia mientras nosotros dos va a ser más corta que al revés que si Dudú está con con el brazo extendido si Dudú extiende el brazo la distancia va a ser más grande entonces yo puedo elegir si va a ser la distancia con el mío brazo extendido o con el brazo de Dudú porque yo soy la más yo soy la más baja entonces yo puedo elegir si va a ser esta distancia la otra distancia o una distancia mientras estas dos esto eso es lo que se pasa normalmente el más bajo tiene una amplitud de brazo más corto pero tenemos excepciones ahí tenemos excepciones ahí tiene un tirador francés que tiene es muy bajo pero tienes un brazo que empieza a alongar hoy y termina después de mañana de tan largo que es pero entonces siempre siempre tiene la distancia menor del brazo que tenía esa posibilidad de escoger entre su distancia más corta o la distancia más larga del adversario o cualquier distancia mientras estas dos mientras esto si bueno yo creo que podemos ir terminando por hoy hoy fue un poco largo pero claro estábamos viendo la parte general y la parte de espada mañana sigue florete verdad mañana solo florete recuerden que los enlaces a la reunión son diferentes no es el mismo que usaron hoy para la reunión de mañana esto se debe a que IWAS también tiene congreso y tiene otras cosas aconteciendo al mismo tiempo entonces nada más pongan atención que el link para mañana es diferente entonces muchas gracias a todos gracias a todos gracias carol seguido mañana john arno y cualquier mañana seguimos trabajando entonces adiós podemos podemos sacar todas las dudas mañana sospidonia muchas gracias buenas noches gracias aberto si queda un rato muy buenas noches gracias muchas gracias chao chicos buenas noches buenas noches gracias abrazo buenas noches gracias buenas noches a todos buenas noches a todos buenas buenas noches gracias